Y ahí ese roguelip nos puede arreglar. Doctor Peláez, quiero que vea este video de Juan Piz González que generó toda la polémica del mundo en las redes sociales. ¿Juan Piz? Juan Piz. ¿Usted por qué le dice Juan Piz? Porque es Juan Piz. Ah, bueno. Y estoy muy feliz y quiero celebrar con ustedes porque hoy gana la democracia. Hoy ganó Colombia. Hoy inicia una nueva guerrilla y nosotros iniciamos una nueva guerra. ¿Y quiénes van a poner los muertos? Ustedes, los pobres, los que siempre nos han salvado, weón. Brindo por ustedes porque los vamos a armar y nosotros nos vamos a salvar. Cheers, weón. Go, 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 weón. Pilas, con toda, weón. Son unos berracos ustedes, weón. Juan Piz, ¿qué hubo? Lo tenemos en línea. ¿Qué hubo, Juan Piz? Chiqui, Andrade, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué ha habido? Triste de reírse de esto. Bien. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo le ha ido en redes, digamos? Lo he visto Juan Piz González de mucha tendencia y hay unos que le cascan y hay otros que... Hay de todo. Que pues dicen que usted lo que hizo fue una crítica, obviamente, con humor. Todo lo que está detrás del personaje es una crítica muy trabajada con el equipo de trabajo que tenemos en Radio Año Producciones y con el equipo que lo único que pretendemos es hacer país, construir, no destruir, dejar de polarizar y mostrarle a la gente la realidad de ciertos sectores. Entonces, muy bien. Entonces, muy bien. Un lenguaje muy viralizado, ¿no? Un lenguaje muy universitario. Claro. ¿Qué dice? Bien. Amanecemos un poco viralizados, un poco asustados, amenazas, mensajes también de felicitaciones, de todo. Sí. Pero muy bien. Pero claro, porque es que usted lo que está demostrando ahí es, digamos, me parece que es una crítica para quienes no han estado de acuerdo con el proceso de paz, ¿verdad? Para los aupadores de la guerra. Totalmente es. En general es, y así se llama el show, es políticamente incorrecto porque es todo lo que no debemos ser como seres humanos, machistas, clasistas, racistas, toda esa homofobia que hay hoy en día, esa xenofobia de invitar a la gente a tener más humanidad, a respetarnos los unos a los otros, a dejar de matarnos, a buscar una paz como sea, pero una paz porque, claro, para este tipo de gente es muy fácil decir, listo, nos vamos a armar, hagamos una guerra porque nosotros no vamos a ir al monte y si no van a ir ustedes. Entonces es muy triste. Yo pensé que nos iba a saludar el Juan Piz González. Pues, pásenos a Juan Piz González. Nos ha estado hablando ese Alejandro Riaño todo el tiempo. No, pásenos a Juan Piz, por favor. Pásenos a Juan Piz, sí, que es que de verdad. Nadie me quiere, que esté muy bien. Muy amable, Alejandro. No, pues ya, ya se los paso. Gracias. Hola. Juan Piz. ¿Aló? ¿Qué hubo, Juan Piz? ¿Qué hubo, Juan Piz? ¿Qué hubo, qué 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 hubo. No, pues, Juan Piz viene ahí viendo su video, muy viral. Sí, 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 pero ustedes se vuelven a mirar cada rato, vi lo de Nacho, oiga, qué cascaras las que le metieron a Nacho. Yo ya soy un virus. No, yo sé, pero se han agarrado esos españoles. Bueno, así somos la gente bien, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Bien, bien, que, 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 oiga, lo vi con mucho trago sobre la mesa. ¿Qué tal ese whisky? Sí, hay que celebrar, mira, nos vamos a, vamos a realmar, vamos a iniciar otra vez este gran negocio que es la guerra. Y bueno, reclutar gente, ¿por qué no? Gente de estratos bajos, ¿no? Juan Piz. Mi familia no va, ni mis primos, ni mis sobrinos, ni Rachel, ni Peter, ni nadie. Obvio. La gente del sur, claro. ¿Cómo es eso de los pobres? Que los pobres se preparen porque viene nuevamente la guerra, Juan Piz. ¿Cómo es? No, pues así, como se oye, que se preparen, ya estamos, mirando, ustedes saben que no nos gusta invertir en temas de educación, ni deporte, ni nada de esto, sino en temas de guerra. Entonces, bueno, ya estamos hablando con otros países para ver qué nos traemos y cómo acabamos con esta gentuza, ¿vale? Que lo único que han hecho es burlarse del acuerdo y no lo vamos a permitir y pues ese es el trabajo que hemos hecho, hacer prisas, el acuerdo de paz, ya lo logramos. Entonces, bueno, nos vamos con toda, ya, acá estamos, dame dos segundos, regálame ese tanque, dale. Acá estamos ya mirando armamentos, bueno, ese está divino, ponlo ahí también en la lista, chulealo, aló. Y deben estar alborotados, en eso tienes razón, los vendedores de armamento, esos están. Nos llegan de todas partes, Rusia, Estados Unidos, no sabemos con quién trabajar. Es la caca, es la caca, 47. El mercado negro es muy borotado. Oye, Juampis, ¿y qué le dices a Iván Márquez después del video que salió ayer en la madrugada? Que se cuide, que voy por él. Pues, personalmente, yo le digo a la gente, a ese no me lo toquen, que yo mismo me voy a encargar de escupirle y, bueno, que otro haga ya el trabajo sucio porque uno no se unta, ¿no? ¿Y Maduro? No, mantecaso ese, sí, no, ahí estamos ya hablando con Guaidó. Maduro también lleva. Oiga, no, Guaidó, ¿no? Este gobierno habla es con Guaidó, pero Guaidó no puede hacer nada. Pero yo creo. Pero no, sí, 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 algo hace, algo hace. Mire, eso es unirnos, Vickycita. Pásese para este lado. Nos vamos, dame. Oiga, me. Pásese para este lado. Usted haría trabajando, no sea lo guapo, que hace una cabida, ya está. Dígame, le gira una platica y nos vamos al monte, o la mandamos a usted al monte. Vicky, pero sabe que los gringos son, hoy le ofrecieron a Maduro inmunidad si se va. Ah, ¿sí? Sí, como quien dice, tranquilo, salgase con su plata y tranquilo. De pronto. Ay, Juanpis, pues vamos a quedar. Ay, Vicky, pues sí. Vamos a quedar muy. Acá están con unos traguetes. ¿Y dónde está usted ahora? Estoy saliendo del gón. Ah, está saliendo del gón. ¿Y ya prendió el avión fantasma o qué? Marica, no lo han tanqueado, puedes creer, pero estamos a nada, están en eso. ¿Cuántos whisky resiste? Vamos a usar la platica que le teníamos destinada a Col Deporte y pues con esto vamos a tanquear. ¿Cuántos whisky resiste esta noticia de ayer? Eh, yo resisto muchos whisky porque pues es con ayudas, ¿no? ¿Y el tabaco? Sí, 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 con harina pan. Ah, Dios mío. De dos tabacitos. Combinado. Y veo que le gusta el tabaco. El oleoducto, el oleoducto Juanpis González. Peor que Nesticor, peor que Nesticor. Yo eso, ¡ca! La aspiradora de Omedes Díaz. Ay, no, por favor, ¿cuándo va a venir? Ahora sí, vuélvame a pasar a Alejandro, Juanpis, que ya me cansé de hablar con usted. A placer. Uy, te agradezco porque voy a echarme un cacho acá con mis amigos. Un abrazo. Chao, Juanpis. Saludos allá a todos. Listo. Alejandro. El cachito, mi amor. ¿Qué hubo, Alejandro? Esa amistad suya con ese hombre, sí, de verdad no conviene. Me está demandando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted lo mantiene sometido. No, 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 yo le ayudé al tema de las redes, lo mostré al mundo, lo subí, le ayudé a hacer como un stand-up para sus funciones en el Teatro Fanny Mickey y bueno, pues ahora le va bien, entonces no me quiere reconocer nada a mí, a mí ya nadie me llama. Es que así son, se la quieren ganar toda. Esa gente es así. ¿Y es buena gente ese Juanpis o no? Sí, no les importa. No, es un petardo, pasa por encima de los demás, cree que por tener plata entonces es mejor persona, solo trata de destruir. Busca el poder como sea. Ve, Alejandro. Hay una que está quebrado y nadie sabe. Nuestro hashtag hoy es numeral salida política o militar. ¿Usted qué dice, Alejandro? ¿Numeral qué? ¿Salida política o militar? Política. ¿Y qué dirá Juanpis? Militar. Él la tiene clara. Oiga, y se me olvidó preguntarle a Juanpis por lo que le pasó a Yamida Matt con Uribe. Ah, la pregunta que le hizo, ¿no? Sí, pero yo le he visto a Yamida Matt, Alejandro, de tendencia también en las redes sociales hoy. Están todos de tendencia, sí señora, pero le gané en tendencia. No, mentira. Usted está más arriba. Ay, Dios. Alejandro, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo viene? Tengo que ir. Ahorita, bueno, estamos de gira y todo. ¿Cuándo vuelve a Bogotá? Yo aprovecho, estoy todos los martes y miércoles en el Fanny Mique, llevo desde octubre un año de temporada maravillosa donde hacemos todas las entrevistas. Al final del show pues hay una reflexión y una muestra de lo que es este personaje e invitar a todo el mundo a no ser como este personaje y a dejar de matarnos, que es lo más estúpido. Dejar de entrar en este negocio y caer tan bajo de pensar que la solución es la guerra, porque yo pienso que es el diálogo. Siempre lo he pensado, invitar a la gente que no piense que es un tema de derecha o de izquierda, porque ni soy de derecha ni soy de izquierda, sino soy colombiano y hay que apuntarle a un mejor país y hay que unirnos. Hay que dejar tanta pendejada como cuando se mataban por camisetas de fútbol o se matan todavía porque es de hincha de un equipo y del otro y no pueden compartir en la misma tribuna. Me parece absurdo que nos sigamos matando. Qué bueno uno poder disfrutar de un espectáculo con el hincha del otro equipo al lado. Además, se hacen matar por personas que ni nos conocen y lo digo tanto en la política como en el deporte y en todo. En el deporte no te conocen los 11 jugadores que están corriendo allá y tú estás de hincha toda una vida, pero en el momento en que compran al jugador se va para otro equipo y uno se hace matar por ellos. Y en la política lo mismo, nos matamos por personas que ni nos conocen y llevan más de 200 años viéndonos la cara, robándonos y haciéndonos matar. Entonces, invito a la gente a unirse. Y nosotros lo invitamos para que traiga un día aquí a Juampis, ¿oyó? Feliz, yo feliz voy allá y también tienes que ir un día a Juampis. Voy, voy, es que hemos hablado que vamos a hacer intercambio de personajes, pero no hemos podido. Pero, pero, por favor, Vicky, ya estoy cansado de insistir. De insistir. Estoy mamado, uno se cansa. Bueno, Juan, pues, chao. Oiga, un abrazo, weón. Les mando un abrazote enorme. Qué pena, le robé el teléfono a este manteco, weón. Les mando un abrazo a ustedes. Siento mucho que tengan que trabajar, que sean asalariados, pero pásense para este lado que el negocio es redondo, weón. Bueno, chao. ¿Listo? Hágale, mágica. Se ganan contraticos y sale, weón, se tapan en billetes. ¿Listo? Chao, un beso. Sacamos a esos campesinos de la finca, suerte. Oiga, ¿a Juampis le pagaba de brecha? Gracias, Vicky, que estés muy bien. Hasta luego. Estamos hablando. Chao, chao, chao.